Música Esas enfermedades de tipo viral obviamente tienen el cuidado de siempre ahorita estamos hablando del tema de coronavirus pero a mi también me preocupan muchísimo las otras enfermedades que están cursando ahorita muchas personas como son el cáncer de pulmón, asma bronquial, enfisema pulmonar y múltiples enfermedades mucho más que también pueden causar este tipo de afectaciones les recomendamos a los pacientes que cursen con alguna enfermedad de base que aumenten su sistema inmunológico con alimentos ricos en cítricos llámese limón, naranja, mandarina, frutas, verduras, realizar cualquier tipo de ejercicios la recomendación más factible que hay pues son el cuidado, la higiene un 50% que tenemos es el lavado de manos si usted siente algún síntoma, fiebre mayor de 38 grados, fatiga, malestar general pues obviamente acudir al médico y posiblemente el médico le va a dar las recomendaciones de autoaislarlo, es lo mejor que hay, el aislamiento en casa Música 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 Música